Na, 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 na Sé que ya en tus ojos con solo mirar Estás cansada de andar y de andar Camina mirando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará en la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Que ya ves, es tan fácil empezar